Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué gusto, qué gusto de verdad regresar aquí, estar con ustedes platicando en un jueves 21 de octubre, increíble, precioso, lluvioso aquí en Chucatán pero nada que no se disfrute, nada que no sea algo agradable, que sea algo increíble, elegante y tranquilo realmente, hoy les tengo muchísima información, va a ser un video que me parece que va a estar un poquito cargado así que siéntanse libres de interrumpir, de platicarme si tienen interés en revisar alguna moneda si hay algo que no les parezca, algo que no les guste, si estoy yendo muy rápido porque aquí la gran diferencia que he estado viendo con la revisión de proyectos es que como se han vuelto muy complicados tal vez, he estado revisando cosas muy, muy tal vez difíciles para entender a personas fácilmente, o sea, o a muchas de las personas que no están tan interesadas en cripto o que no tienen tanta experiencia pues sí lo vuelve algo complejo, entonces realmente, realmente pues estoy para ustedes para que ustedes me vayan preguntando lo que gusten hoy vamos a revisar un proyecto que a título personal siento que está muy, pero muy fregón así que, que no se vayan, no se vayan, si este contenido les agrada, les gusta por favor, compártanlo, sale, estoy para lo que sea necesario, para lo que necesiten y por favor, si tienen dudas, siéntanse libres de interrumpirme, de preguntarme por acá por el chat o de, pues, platicar, platicarme cómo les está yendo, cómo se sienten y qué, qué es vivir para ustedes un, un primer, un primer golpe, ¿no? un primer golpe en Bitcoin, una primera bajada después de un, de un máximo histórico entonces hoy tengo un tema muy importante que platicarles que es, que es la psicología del, del trading, ¿no? o sea, cómo, cómo enfrentarte a este problema de ver una, de ver una bajada muy bien, entonces, este es nuestro CoinMarketCap como ya es nuestra tradición, siempre empezamos con el CoinMarketCap para revisar cómo van los proyectos, cómo está comportándose el mercado de las criptomonedas actualmente existen ya 12,973 criptos estaba revisando la vez pasada y yo les hablaba, empezaba los videos cuando estábamos en las 10,000 entonces ya hay 2,000 nuevas tokens de las cuales la gran mayoría es una porquería realmente no han salido muy, muy buenas el MarketCap está siendo ya algo exagerado si lograron ver las noticias el MarketCap de, de, actualmente de las criptomonedas está a punto de superar, perdón Bitcoin está a punto de superar la valorización de la plata entonces, imagínense lo que va a pasar cuando el mundo se dé cuenta que Bitcoin vale más que la plata entonces la gente va a dejar de comprar un Sastroy y va a comprar un poquito más de de Bitcoin entonces, muy bien estamos rojos muy, muy rojos para los que me siguen para los que han estado viendo mi Twitter para los que han estado escuchando mis conversaciones era algo esperado todos esperamos ver a Bitcoin alcanzar su máximo histórico fue muy bonito estar presente hice un video flash para comunicarles que ya estábamos en el máximo histórico pero bueno, esta es la realidad lo que tiene que pasar con el mercado siempre que se alcanza un máximo histórico es esperar una corrección ¿por qué? porque la aceleración de lo que está pasando en ese momento necesita frenar un poco para poder alcanzar nuevamente máximos tomar fuerza cobrar lo suficiente y esperar un nuevo momento para subir entonces la dominancia de Bitcoin actualmente está en el 45% es por eso que muchas de nuestras altcoins están sufriendo bastante por eso han visto que hay bajadas de 8 o de 9% en muchas de las monedas que ustedes sigan y si ustedes pueden ver este precio pues es un lujo estarlo viviendo en este momento estar en la época en la que un Bitcoin vale un millón doscientos mil y hace poquito me acordaba de las personas que me iniciaron en esto uno de ellos fue un residente mío de Guadalajara le mando mis saludos ya sabe quién es que me dijo Bitcoin hace cuatro años y que debió haberle hecho caso para tal vez comprar un poquito pero bueno el mundo ha cambiado y tal vez se van encontrando cosas más interesantes que Bitcoin realmente porque Bitcoin va a ser mi reserva de valor toda la vida pero hay cosas más interesantes en el universo DeFi entonces en cuanto a la dominancia como les comento viene atrás ya Bitcoin Cash viene Bitcoin Stable y viene MakerDAO entonces estas son las monedas actualmente no sé por qué dicen memes no son memes son reservas de valor me imagino que tiene un bug aquí con Market Cap lo voy a reportar y en Smart Contracts viene Luna sale viene Uni viene Avalanche y Rapid Bitcoin Rapid Bitcoin definitivamente no es un Smart Contract este ni DAI aquí tampoco va DAI este bueno está Tezos y Phantom que me parece que es una de estas que vamos a darle un vistazo rápido en una de las monedas que les voy a platicar pero pues también es un gigante dormido Phantom ok pues como ustedes bien saben cada vez que hay movimientos en las Stable Coins cuando ustedes ven que sube Tether de posición y cuando sube USD Coin es porque la gente está cobrando y está manteniendo estabilidad dentro de su precio es decir llegan a un punto en donde Bitcoin se vuelve poco atractivo así que tenemos que congelar las cuentas es decir evitar la exposición del mercado para perder esas ganancias que ya tenemos nos ha pasado a muchos le pasó a Nico me pasó a mí que compramos en Altam High la última vez porque creímos que no iba a dejar de subir y nos cayó la corrección durísima entonces pues uno tiene que aprender a cobrar para poder comprar más adelante entonces dicen muchas personas que las primeras 50 monedas en el Market Cap son las únicas que valen la pena pero la verdad es que yo les podría decir que eso es una aberración así que no porque vean ustedes que hay monedas aquí pongan su dinero o sea yo no definitivamente no pondría dinero en Doge a pesar de que siento que va a ser una de las monedas que va a subir definitivamente tampoco podría más dinero en Shiba tengo Shibas pero no pondría más dinero y definitivamente tengo dinero en Kusama definitivamente considero que MakerDAO ThorChain BitTorrent que están por debajo del 50 también son muy buenas muy buenas fondos en los que pudiéramos nosotros empezar a meter algo de nuestro de nuestro capital insisto no es recomendación de inversión pero pues si es algo que tienen que ir viendo entonces nadie está siguiendo Rocking Hype cada quien tiene por ahí sus cosas interesantes y hoy en Gaming Crypto les voy a compartir dos nuevos tokens que estoy empezando a revisar todavía no salen los proyectos pero para que los tengan ya dentro de su radar entonces viendo cómo va el portafolio el portafolio va alcanzando ya su 4.5% perdón sus 4.5 veces de evolución que es cerca de un 450% desde la última vez van a ver por aquí unos dumps interesantes en las últimas 24 horas porque hice unos cobros por allá convirtiendo Bitcoin y algunas otras monedas a estables y retirándolas entonces por eso de repente ven estos bajones algo importantes pero pues bueno esto es importante que lo tengan siempre en cuenta porque todo está ganando valor y si ustedes logran ver aquí pues aquí está la moneda que ya cobré cómo van tomando una posición mayor en mis cuentas ¿no? o sea cómo yo tengo la gran mayoría de mi portafolio en Ethereum el que se quiera Bitcoin y curiosamente han revalorizado mucho Terra, Kusama, Axie, Polygon y Polkadot que estaban muy abajo y con los cambios de precio han logrado levantar bastantes peldaños y han subido de manera muy muy estable yo considero que todavía no van a bajar están empezando a subir así que muy probablemente si Bitcoin baja hasta donde más adelante les compartiré que tiene que bajar pues va a ser algo de lo que estamos esperando y que lo necesitamos necesitamos esa corrección entonces recuerden suscribirse al canal ¿vale? les comparto información importante les comparto información relevante he estado empezando a subir nuevamente un poco más de los videos que son videos rápidos videos flash para que ustedes también vayan vayan teniendo un poquito más de sensibilización de lo que estoy haciendo y en qué momento lo estoy haciendo y nada más rápido que Twitter en donde ustedes van a encontrar señales de entrada señales de salida qué estoy haciendo qué estoy siguiendo y por qué es que estoy entrando en algún momento en alguna de las en alguna de las diferentes este plataformas entonces hoy vamos a empezar con noticias noticias importantes si ustedes no se enteraron Polygon con un bug tuvo un error tuvo un error un bug es un error en el cual se les se les robaron 850 millones de dólares entonces esto creo que para todos nos hace algo extraordinariamente sensible como que híjole nos puede pegar muy fuerte porque para mí Polygon es una de las grandes plataformas o sea yo siento que como Polygon no va a haber algo más Polygon empezó como un sidechain pero ahorita ya todos los que estamos en cripto estamos totalmente convencidos de que ya no solamente va a ser una sidechain sino está planteando ser algo que se llama end to end es decir viene a buscar solucionar todos los problemas que tiene Ethereum para escalabilidad y no se va a quedar ahí estoy plenamente seguro espero tener este video para dentro de algunos por lo menos para el 2030 de que Polygon debe ser de estas monedas que deben de costar por lo menos 100 dólares por lo menos 100 dólares si logran hacer lo que estaban haciendo entonces ¿a qué se debió este error? si ustedes tienen dinero en Ethereum y lo pasan a Polygon en ese momento ese Ethereum se convierte en un Grape de Ethereum y brinca a Polygon entonces ese ese no es un Ether sino es un Ether encapsulado un Ether encapuchado que pasa a la plataforma de Polygon y estando ahí en Polygon ustedes están teniendo pues esta capacidad este de poderlo gastar no de poderlo utilizar entonces imaginen ustedes que tienen aquí a Ethereum ajá entonces en la cadena lateral ustedes hacen el puenteo hacia Matic a ver si me sale el signito no, no me va a salir pero bueno ustedes lo pasan a Matic entonces esto se convierte en un Grape de Ethereum entonces estando en Matic ustedes lo gastan lo ponen en staking o lo que se les antoje pero en el momento en el que ustedes quieren regresar de Matic a Ethereum ustedes tienen que hacerle un Grape para poder brincar por este puente que ya existe hacia Ethereum y en ese momento es cuando en el retraso del cobro de esto se genera una una destrucción del Ethereum es decir que este Grape de Ethereum que se formó acá es destruido es quemado y se pasa a la red como Ethereum entonces lo que hizo el hacker es agarrar estos Grape Bitcoins y evitar que se quemaran y pues sustraerlos lentamente y estarlos brincando a la red de Ethereum y logró sustraer 850 millones de dólares afortunadamente como les he dicho muchas veces en cripto hay muchas más personas buenas que malas y este hacker de sombrero blanco como le llaman regresó todo el dinero y Polygon decidió darles 2 millones de dólares entonces esta es nuestra primera noticia esto es el resumen prácticamente de lo que les estoy comentando sale y a pesar de esto realmente todo lo que están viendo ustedes en Polygon si entran directamente a buscar todos los proyectos que están entrando en Polygon se van a asustar porque cada vez son más hay una empresa la cual yo sigo en una empresa que está que cotiza en la bolsa de valores que se llama DraftKings que es una empresa de apuestas por internet de caballos de automóviles etcétera y está haciendo el primer puente con Polygon y actualmente Coinbase para los que no saben qué es Coinbase Coinbase es de las empresas más grandes que existen tipo Binance en el mundo pero solamente en Estados Unidos está haciendo una sociedad también con Polygon entonces muy probablemente sus NFTs y toda la red de conexión que tiene Coinbase va a ser basada en Polygon entonces esas son noticias gigantescas para Polygon para los holders de Polygon y para todo lo que está en DeFi en Polygon así que muy probablemente esto va a seguir creciendo y va a ser una de las grandes revoluciones que vamos a tener más adelante esto como ustedes bien saben yo soy anti Facebook pero uno tiene que tener Facebook porque si no hay muchas cosas que no se puede se puede uno enterar así como que las misas y cosas así están allá entonces pues uno lo tiene que al final también ver pero si ustedes se han enterado recientemente Facebook tiene un detalle muy importante porque toda la vida han sabido que su plataforma era extremadamente adictiva y que le ha hecho daño a muchísima gente muy linda noche Angie y esto pues lo saben y ahorita tienen muchos problemas con el Senado en Estados Unidos y además tienen una demanda que les hizo les han hecho muchos de los videojuegos como Clash of Clans y otro juego que es el Fortnite entonces ¿por qué? y de hecho en Pokémon si ustedes están jugando Pokémon Go ustedes pueden comprar esto me lo dijo a mi esposa ustedes quieren comprar unas monedas que valen 8 pesos y Facebook les está cobrando 10 baros más les cuestan 18 pesos pues lo mismo les hizo en Fortnite lo mismo les hizo en Clash of Clans y muchas de estas empresas decidieron salirse y esto pues ha incomodado mucho al mundo porque Facebook se les está volando perdón Apple y Facebook se están pasando con sus con sus con sus tarifas y con con sus ganas de ser dueños de todo entonces Animoca para los que no saben quién es Animoca Animoca son los chicos que están haciendo Axie Infinity o los que están detrás de Axie Infinity entonces Facebook tiene la intención de hacer tres cosas generar su primera su moneda estable que se llamaría Diem crear un wallet y además crear un metaverso las primeras dos tanto el wallet como la moneda están también ya con problemas con la comisión reguladora de Estados Unidos en las cuales no les van a permitir porque Facebook no tiene la capacidad cito ustedes pueden buscar el tweet de la SEC donde dice que Facebook no tiene la capacidad de ni la infraestructura para mantener una economía basada en criptomonedas o de cierta manera no en criptomonedas sino una economía basada en pagos Facebook no es una empresa que está hecha para eso y no les van a probar ni el wallet ni tampoco la moneda así que para todos esos que están como muy entusiastas de Diem híjole pues yo creo que no se va no se va a hacer no se va a hacer pero bueno pues todavía estamos en eso Facebook tiene mucha lana está en muchos problemas pero bueno no sabemos qué pueda pasar más adelante y esto del metaverso es quererse comer el pastel que ya tiene de Centraland que ya tiene de Sandbox y en esta noticia prácticamente nos explican cómo es una amenaza que Facebook se quiera meter al universo de la blockchain y que quiera meterse basado en OpenSea y que esta plataforma de Animoca con sede en Hong Kong lo dice tal cual es una amenaza como dice en la película de Coco entonces ellos dicen que realmente no les interesa no les interesa competir directamente con Facebook porque ellos ya están creando un metaverso que está exageradamente fuerte que es de Sandbox ya en algún momento se los había platicado y de Sandbox tiene actualmente alianzas con Snoop Dogg con The Walking Dead y con Atari entonces de Sandbox ya es es un metaverso que está funcionando donde ustedes pueden entrar y crear su juego hacer un juego de lo que quieran serpientes de escaleras lo que sea y no les cobran ustedes pueden entrar comprar la moneda y hacerse de algún dragón o de algo así que están muy bonitos están muy curiosos y además tienen un partnership con Ubisoft 65 millones con Ubisoft entonces esto se ha vuelto muy interesante entonces para los que tienen Facebook compartan lo menos posible porque pues ustedes saben que estamos siendo rastreados todo el tiempo entonces eso téngalo siempre en cuenta y esta es la página de The Crypt en donde ustedes pueden irse enterando de muchas cosas se registran y les llegan correos con todo lo que lo que tenga que ver entonces tal vez esto no lo tienen ustedes en este momento tan pendiente pero hubo una bajada de Bitcoin hasta los 8000 dólares no aparece acá en Binance porque estamos en Bitso vamos a cambiarnos a Binance a ver si aparece o no aparece pero en la plataforma de Binance directamente en el exchange hubieron una venta un error un bug eso les pasa por ser centralizados y por no tener a Chainlink como Oracle para decirles sus precios pero pues tuvieron una venta de aproximadamente unos 400 Bitcoins a 8000 dólares entonces ¿cómo se va a compensar? ¿lo van a arreglar? ¿qué van a hacer? ¿quién sabe? todavía no lo sabemos pero bueno ¿qué es lo que les quiero enseñar acá? yo sé y les puedo compartir que no todos estamos hechos para leer gráficas hay muchas herramientas que yo todavía no comprendo que yo todavía no logro entender pero me han ayudado y he estado estudiando y he estado viendo videos y aprendiendo de las personas que realmente conocen mucho de esto entonces este es un canal ascendente que ya tiene mucho que dibujé en días nosotros vamos a tener que en TradingView tenemos semanas días horas y minutos entonces para poder nosotros evaluar cómo se está comportando un mercado y hablar de estos patrones que son bajistas cuando baja alcistas cuando sube pues nos vamos a los frames más altos que son los de días y los de semanas y lo que quiero que tengan ustedes ay perdón que tengan siempre en cuenta ahí se me bombeó aquí mi alerta la voy a borrar este que tengan siempre en cuenta es que cuando yo les hablo de que se espera una corrección es porque utilizo yo no soy chartista yo no sé dibujar todavía las diagonales y las y los lazos y todo eso que ellos dibujan como las cuñas pero yo no sé pero yo estoy utilizando esta 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 regresión que se llama Fibonacci en donde ustedes agarran el punto más bajo y se van al punto más alto hay que moverlo un poquito este con los precios nuevos y con base en eso les puedo decir cuando ustedes dibujan de acá hacia arriba nunca dibujen hacia atrás es de abajo hacia arriba ustedes van a encontrar zonas de resistencia entonces aquí hay una resistencia aquí hay una resistencia y cuando ustedes dibujan de arriba hacia abajo lo que ustedes van a encontrar va a ser algo que se le llama una un soporte entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta y van a decir bueno y por qué salen colorcitos cuando tú pones tus tus gráficas pues bueno es por eso es por eso que yo las tengo entonces utilizo la de días porque para mí es la más importante para saber dónde están mis soportes entonces de ahí esto es importante también porque hay algunas cositas que se llaman acá que se llaman moving average que son los promedios simples de precios es decir qué tan frecuentemente se han repetido los cierres en los últimos 200 y los últimos 50 días entonces esto es de ahí donde vino del cruce de oro y todo lo que dice la gente entonces como ustedes vieron aquí los moving average en días están muy por debajo así que pues nuestro precio está muy por arriba de lo que de lo que pues esperamos no nos esperaba tanta tanta subida que pues bueno al final eso es bueno es impredecible y en una hora es cuando nosotros nos vamos para saber cuál es el comportamiento actual del mercado ejemplo ustedes ven se ve aquí el colorcito del fibonacci de días y tengo aquí un soporte en la parte baja que es el 0.78 los números de fibonacci son números que se repiten como las gotitas de agua o como las hojas en sus diferentes direcciones están en la naturaleza esos son los números de fibonacci entonces como yo les decía ayer y les escribí un tweet en donde tenemos que tener las manos de acero o las manos de diamante como lo dicen los Wall Street Bets porque todos esperamos que pasara esto que pasara una corrección y en qué me fijo en qué en qué te fijas Eric para que tú puedas entender qué es lo que está pasando en el mercado y que va a existir una corrección bueno pues aquí hay varias señales para cuando yo les pongo un gráfico así en Twitter para que ustedes sepan de qué les estoy hablando está algo que se llama el MACD y el RCI insisto yo no soy trader hay gente que es experta en esto pero a mí me sirve y me ha dado muchísimos buenos resultados lo que les estoy compartiendo por lo menos para que estemos más en sintonía entonces cuando ustedes ven que esto sirve por acá este es el marcador de Vikorowski es el RCI contra estocástico de Vikorowski muy bueno porque uno entiende cuando hay tachecitos arriba es una divergencia y cuando hay palomitas es una convergencia eso ayuda mucho es un chingón este canijo les recomiendo que lo vean en Bitfinanzas entonces cuando ustedes ven que el precio comienza a subir y lo acompaña el RCI y lo acompaña el MACD se llama que es una convergencia y cuando comienza a bajar pero esto no baja o baja de manera más rápida o menos rápida se habla de divergencia entonces aquí por ejemplo hay una divergencia de continuación alcista lo que perdón bajista lo cual nos está diciendo que iba a haber un empuje pequeño hacia arriba y aquí nuevamente hay una convergencia en la cual el precio seguía acompañado de esta bajada y nos está dando esta pequeña lateralización en donde converja el precio y se acompaña del RCI del estocástico y aquí ya viene la primera divergencia de continuación alcista lo cual nos promete que este precio tiene que corregir nuevamente y oye ¿y por qué hablan de sobrecompra y sobreventa? bueno pues para eso está el MACD cuando uno activo está perdón el RCI cuando un activo está por encima de los 60 se habla de que está algo sobrecomprado es decir que la gente está comprando de más y no vale el precio lo que estamos comprando y cuando está por debajo de 40 se llama sobreventa es decir que lo están vendiendo barato y cuando estamos en lo moradito es como que lo más estable que el precio está bien cuando llegamos a volúmenes tan perdón a niveles tan altos como el 87 que ha sido el máximo que ha tenido previamente es un tom eso definitivamente va a acabar en una bajada y hablamos como que en términos de que ya está demasiado difícil que continúe subiendo como lo que pasó acá si alcanzó el máximo que padre pero las condiciones en las que llega es sin gasolina ya no tenía manera ya la gente yo no iba a comprar ahí todo este volumen de acá es de gente entusiasta que dijo no manches bitcoin está subiendo métele dinero no va a parar hasta los 100 mil y tómala yo se los vendí me lo compraron y ahora que ya vale mucho menos y yo vendí a quien como les dije el tweet si yo vendí acá en 65 en casi 65 mil dólares pues muy tranquilamente puedo comprar acá en 62 mil y ya me gané por cada inversión me gané por lo menos ese porcentaje de 3 mil dólares entonces ustedes pueden tener siempre en cuenta que estos movimientos si ustedes hubieran vendido aquí y recomprado cuando estaba aquí abajo se hubieran ganado un 7% de su inversión ¿sale? o como lo que hice yo pongamos el ejemplo si ustedes hubieran vendido como yo aquí a ver un segundo si ustedes hubieran vendido como yo vendí acá ¿vale? se hubieran ganado vamos a ponerlo aquí si hubieran vendido y luego recomprado acá le hubieran ganado un 5% a su inversión o se hubieran ganado 5% más de bitcoin sin meter un peso más de su inversión o sea sin exponer más su riesgo o simplemente cobrar y retirar ese 5% si metieron 10 mil pesos tranquilamente pudieron haber sacado 500 pesos y ya se los hubieran ganado con su inversión inicial entonces a lo que voy es lo siguiente yo estoy esperando que bitcoin me voy a ir a la gráfica de pesos mexicanos porque a veces nos confunde mucho eso de los dólares y tengo estas dos alarmas tengo una alarma ustedes le dan click aquí para los que no tienen trading view les puedo compartir mi mi número de referencia para que les hagan un descuento les regalan un mes y a mí me regalan también meses así por si alguien lo quiere ustedes pueden poner alarmitas aquí para decirles yo quiero vender mi bitcoin cuando llegue acá por ejemplo porque es importante que yo tenga aquí el volumen profile de mi bitcoin porque esto se llama punto de control cuando el punto de control es está roto este es el punto en el que hubo mucho más trading de bitcoin en pesos mexicanos durante este periodo de tiempo y en este preciso momento entonces cuando se rompe este equilibrio quiere decir que mucha de la gente que compró acá ya vendió y muchos de ellos vendieron muy probablemente por desesperados y vendieron en pérdida es decir pésimo se va para abajo y muchos aquí están esperando que el precio baje como les decía previamente estos colorcitos que ustedes alcanzan a ver son de mis números de fibonacci que tengo desde días es este colorcito que se ve por acá este colorcito azul entonces este colorcito azul a mí me permite que cuando yo veo mi gráfico de una hora yo estoy esperando que se me rompa el precio aquí en los 119 mil pesos un millón 190 mil pesos yo estoy esperando a bitcoin acá evidentemente no tengo esa cantidad de dinero tengo 300 pesos pero esos 300 pesos cuando lleguen acá yo voy a volver a comprar bitcoin porque lo estoy esperando tranquilamente pero mi bajada más importante va a ser cuando llegue aquí aproximadamente a los 56 mil dólares al 1 millón 200 mil donde tengo una posición mucho más choncha para poder comprar bitcoin y esto es algo que se le llama compras escalonadas es decir que bitcoin baja para acá y compro luego baja para acá y compro y cuando vuelva a subir quiere decir que me estoy haciendo de una ganancia si yo compro acá y vuelvo perdón si yo compro aquí y vuelvo a vender aquí arriba me estoy haciendo una ganancia del 20% entonces eso es lo que se llama compras escalonadas para decir oye pero te vas a ganar 200 pesos sí pero estoy haciéndome de más bitcoin oye pero tú nos has dicho muchas veces que no eres este trader eres holder efectivamente yo el tipo de holding que todos deberíamos de hacer es comprar cuando está barato y vender cuando está caro para que cuando regrese otra vez nosotros tranquilamente podamos subirnos al tren con todas las demás personas y eso no nos genere ningún tipo de pérdida yo no estoy diciendo que no voy a volver a comprar bitcoin y si por alguna razón se me ve el movimiento yo tengo que comprar bitcoin aquí arriba tampoco importa porque si bitcoin actualmente vale un millón trescientos mil dólares pesos imagínense cuando valga 30 millones de pesos pues si lo compras a un millón está barato así que si tu plan de holding es para dentro de 5 o 10 años que te valga comprar abajo arriba en medio lo que sea lo que estoy haciendo se llama swing trading un swing trading es algo que una posición que yo pongo acá hoy y que voy a esperar a que pase en algún momento y si no pasa no me molesta no me va a pasar nada yo voy a volver a entrar en algún momento en donde vea que está bajando está convergiendo aquí y aquí hacia arriba entonces en el momento el que está yéndose hacia arriba tranquilamente yo ahora sí empiezo a comprar y y decido qué es lo que voy a hacer con mi bitcoin entonces este no me gusta tener tan rayado acá dime disculpo ya tal vez después se los borre pero pues espero haber quedado claro no sé si alguien me está hola hola no sé si alguien tenga dudas o tenga alguna pregunta de qué es lo que estoy haciendo para poder hacerme de más bitcoin y esto me permite de tener .0000001 uno va a tener .0000002 ¿sale? entonces por ahí mi carnalito está haciendo un reto que se llama Recto Actimber este lo hacen de manera anual les recomiendo que lo que lo tengan que lo hagan está está bastante está bastante interesante este entonces ustedes ponen ahí su dinero y hacen trading este dentro de la misma plataforma este y pueden acceder ¿no? así como ciertas ganancias y es un premio de medio millón de dólares bueno pues esto no es el reto Actimber pero es el reto de esta pequeña página que se llama Crypto Birds si ustedes siguen a los Crypto Birds en YouTube son muy buenos estos tipos son muy inteligentes tienen análisis muy interesantes y tienen algo que se llama Peer's Brain entonces ellos tienen un algoritmo en el cual esto es una recomendación que ellos nos hacen con base en actividad en Twitter actividad en YouTube que tanto se está moviendo que tanto subió el volumen que tanta gente está comprando nuevo que tanta gente se está saliendo y con base en esto ellos hacen ese análisis ese algoritmo y nos dicen cuáles son las monedas que tienen la mejor calificación con base en el algoritmo y recomiendan su compra esto es basado en tecnología esto es un algoritmo es la cabeza de Algor esto es algo que ya existe para que ustedes entren tranquilamente a comprar un proyecto y en lugar de estar comprando Shiba Inu Dogecoin me digan oye Eric voy a entrar a Tron dale papá es una excelente recomendación internet computer el internet de las cosas sale es lo que va a sustituir al internet como lo conocemos también les voy a dar algo de eso más adelante de aquí viene que Bitcoin Ethereum Ripple Binance y Cardano se han mantenido estables no se han movido en la calificación de Beard Brain pero Stellar va para arriba Tron va para arriba Edera Hasgraab va para arriba y Polkadot va para arriba es decir están empezando a mejorar sus calificaciones porque hay más actividad de la gente y algo que tenemos que tener en cuenta clarísimo esto se mueve por nosotros esto se mueve la cripto se mueve bajo las ramas por nosotros cuando llega a un súper rico y nos tumbe el precio bueno pues eso ya no está no podemos hacer nada lo mismo acá ya lo hacen por diferentes por diferentes plataformas aquí está en Binance en lo que ustedes pudieran entrar sale yo no había entrado en Goose Finance pero aún no me trae está SafeMoon porque tienen un montón de actividad pero se ha ido a la mierda SafeMoon está peor gemas Bird Drain estas son parece algunas gemas que están ya por ahí ustedes las pueden ir a revisar todavía creo que esto no funciona muy bien para encontrar gemas pero pues lo pueden ir ustedes buscando de esto sí estoy totalmente de acuerdo esta de las de las gemas este de DeFi si están durísimos o sea estoy totalmente de acuerdo con The Graph yo conseguí The Graph en 10 pesos ahorita ya está por los 18 Avalanche Synthetix Uniswap Ren Maker PancakeSwap Torchain OKX Oneinch o sea son proyectos no necesitan totalmente escucharme para poder entrar estos proyectos si ustedes tienen ganas de entrar y definitivamente definitivamente pues tienen su riesgo y para eso nos tienen a nosotros para que ustedes puedan ir entrando entonces pues aquí les dejo la página no hay link de referidos yo no gano nada por esto me encantaría en algún momento platicar con esta gente son son este muy son muy interesantes personas este y bueno me metí a esta página no solo para enseñarles y resumirles lo que la gente en cripto está haciendo sino para que se suscriban aquí a este concurso de mercado en donde ustedes pueden meter aquí su análisis entonces yo ya hice mi análisis estas son mis monedas por si alguien no me las copien pero pues bueno este se pueden ganar este mil dólares este más 12 meses de suscripción a Mr. Crypto segundo y tercer lugar son mil quinientos y cincuenta dólares si hay algún proyecto que les interese pues bueno ahí pueden entrar entonces ahora si nos vamos a las monedas interesantes que tenemos el día de hoy la primera moneda que vamos a revisar hoy está chida está con madre se llama Unileger momento de comprar no lo sé no lo sé pero si ustedes compran Unileger imagínense que regresa su precio de ochenta pesos y por qué les traigo hoy Unileger para mí Unileger es un proyecto que he escuchado muy pocas veces lo he escuchado tal vez dos o tres veces pero me genera mucha curiosidad porque se están metiendo en videojuegos entonces si algo empieza a invertir en videojuegos bajo las ramas cuando nadie sabe nada quiere decir que están haciendo algo cuando el re suena agua lleva entonces Unileger ¿qué es? ¿qué demonios es Unileger? pues bueno Unileger es lo que lo que está haciendo Gelato los que no saben de Gelato están los videos ahí en el en el en la lista de 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 cripto Gelato es una empresa que está haciendo lo que Chainlink que son oracles un oracle es una persona que está viendo es un algoritmo que está viendo todo el tiempo los precios de la vida real del mundo real y lo extrae al mundo cripto entonces lo que va a hacer Unileger es a Uniswap ponerle órdenes inteligentes como les comentaba ya existe parte de esto ya existe pero Unileger como su nombre lo dice quiere que en una misma capa entren todas las demás plataformas entre Huobi entre Uniswap o sea Ethereum entre SushiSwap con con todo lo que ustedes quieran con con Avalanche entre Cardano todas las layers estén en el mismo lugar para que ustedes puedan hacer trading y esto que nosotros conocemos actualmente como arbitraje que es lo que les decía la vez pasada de comprar en una en una plataforma y pasarse a otra plataforma lo hagan sin ningún problema desde Unileger y qué problemas me resuelve Unileger bueno pues que si yo quiero vender mi Ethereum cuando esté bajando porque yo necesito vender mi Ethereum pues yo tranquilamente entro a la aplicación de Unileger vale voy a ir cerrando acá porque como ustedes bien saben se nos va acabando el RAM de Brave entonces lo mejor que pueden ir haciendo es ir cerrando también algunas de sus pestañas entonces bueno en lo que abre allá porque seguramente está pensando o tiene algún problema en la página ustedes pueden poner que quieren vender Bitcoin cuando valga 60 65 mil dólares entonces ustedes tranquilamente pueden poner su orden de compra entonces ok ah un segundo está fallando mucho la página así que pues no me gustaría enseñarles algo que está fallando yo creo que lo podremos ver en otro momento pero bueno pues aquí está el vídeo lo pueden ir así más o menos viendo que están todos los productos que existen en ese momento entonces ustedes van a poder poner órdenes de compra y de venta desde DeFi eso quiere decir que ya no van a necesitar a Binance haciendo pendejadas y ya no van a necesitar a nadie para poder conectar sus carteras entonces todo esto se va a poder hacer desde Metamask y esto es un mensaje para Metamask coño métenle algo más de factor de protección que estamos bien con las cosas sólidas pero queremos un poquito más de protección queremos algo más que nos que nos permita como no sé el dedo lo que sea no sé entonces nos está invitando al automated trading todos nos vamos a ser traders todos tenemos que aprender cuándo comprar cuándo vender porque ya esto del universo cripto nos está invitando a formar parte del universo de las criptomonedas y de cómo hacernos de dinero ya existe Makiswap como ustedes deben de saber sale Makiswap está en la red Huobi y están utilizando una plataforma muy parecida a la de Sushi Swap con gelato va a haber análisis y algunos cuadros o sea ustedes ya van a poder hacer como que su trading view desde Uniswap vamos a poner tener estrategias profesionales como hacer estos apalancamientos es decir pedir prestado dinero aquí viene el prestar dinero y además planear hacer swing trading o algunos otros detallitos ustedes pueden ver el video es prácticamente lo que estoy platicando y pues van a meter únicamente tokens verificadas que ya es algo que está haciendo Uniswap y pues prácticamente como trabaja pues van a tener oracles que van a estar vigilando el precio por todos lados van a tener un launchpad en donde van a estar ofreciendo monedas así como Binance que desafortunadamente ayer los que se metieron al ASIO que decepción o sea por un BNB que te den 30 partes .03 .3 monedas o sea es una broma la verdad es que esas plataformas están hechas para que la gente rica solamente se haga más rica entonces no solamente yo les estoy hablando de esto sino también Altcon Daily y este por aquí vamos aquí vienen dos videos de Altcon Daily curiosamente de hecho no los he visto los voy a ver más adelante este en donde también ya Coinbase está recomendando comprar un Unilayer yo por el momento no estoy comprando monedas pero estoy seguro que está dentro de mi top tres a comprar en los siguientes días antes de comprar la moneda que les voy a decir más adelante entonces Unilayer ahorita está fallando aquí viene toda la cuestión este que les comento este es su white paper en donde ellos nos explican cómo es que lo están haciendo lo pueden leer pero realmente lo que les estoy diciendo ya es algo de explicación y lo que están buscando es quitarnos ese slipage es decir cuando ustedes compran una moneda de cualquier tipo y le ponen un deslizamiento del 0.1 del 0.5 del 1% o del 30% con algunas porquerías de moneda quiere decir que el 30% que ustedes están dejando de deslizamiento es decir si quieren comprar mil monedas terminan con 700 y ese 30% desaparece lo regalan lo regalan y quien se lo queda se lo queda Uniswap se lo queda la Uniswap foundation entonces pues no está mal que Uniswap se quede la lana pero pues tampoco es la idea pues ustedes juntaron su lanita para poder comprar una moneda pues ya gastaron en gas y aparte encima de eso les truenan algo de eso entonces eso quiero que lo tengan siempre en cuenta esto me lo compartió un amigo el doctor el doctor Tony Hien este él es muy de esta tendencia de los apes de comprar GameStop y comprar cosas así este bueno no lo hace pues pero sabe mucho de eso yo a título personal no me gusta no he querido entrar allá pero esto pasó en Wall Street este el 18 de octubre pusieron un chango de los Wall Street Beds enfrente del toro este de Wall Street y le pusieron unas bananas ahí entonces está muy cagado la verdad me dio mucho me dio mucha risa pero pues los Wall Street Wall Street Beds se están poniendo serios ya no solamente invierten en marihuana y cosas así sino parece que se están metiendo también a cripto y están eliminando poco a poco este todo lo que tiene que ver con los este los el ahorco de las acciones y tener acciones por ahí ficticias ¿no? entonces está muy interesante también les recomiendo si pueden seguir Anthony Pompliano excelente tipo bueno todo lo que habla está en inglés pero bueno es es muy muy interesante entonces vamos a empezar a platicar ahora sí de lo rico de lo interesante Polygon Studios se une con Stoppable Domains y aquí es donde empieza todo lo interesante todo lo interesante porque quieren quieren ahora todo lo que ustedes si han entrado a alguna aplicación de cripto es .io o .no sé qué .888 pues resulta que un Stoppable Domains no es muy caro cuesta la más cara 100 dólares pero se van a aliar con Polygon para regalarle a las personas que tienen Polygons un dominio de un Stoppable Domains y qué chingados es un Stoppable Domains ¿sale? qué demonios es un Stoppable Domains vamos a hablar rápido de un Stoppable Domains para que entendamos de qué estoy hablando voy a aprovechar para abrir la página ¿sale? pero pues bueno la alianza está diciendo que prácticamente lo que va a hacer un Stoppable Domains es ahora aliarse con Polygon y que todos ahora nosotros tengamos un dominio un dominio para que no nos tengamos que aprender frases semillas o alguien nos pueda hackear cuando estamos haciendo videos de YouTube entonces ¿qué es un NFT? ya lo sabemos se los dije en el video pasado con NGIN entonces ustedes pueden tener un dominio en internet pagando lo mínimo indispensable entonces inicialmente un Stoppable Domains nace como una plataforma ERC21 también ya se los expliqué hay ERC20 ERC721 ERC1559 que es un tipo de token un tipo de ficha diferente en el cual ustedes pueden generar cambios y se pueden hacer transacciones es decir la diferencia que tiene un token un token normal una ficha normal ERC20 es que puede transmitir valor de una persona a otra pero un ERC721 puede contener valor dentro de sí mismo y transferirlo por porciones entonces eso también lo hace muy interesante y un ERC1559 un token es la única diferencia que tiene con estos estos dominios con el ERC20 es que los ERC20 son siempre iguales son réplicas exactamente iguales de la misma y hay un Stop o bueno puede haber un determinado número de monedas pero en este caso los NFTs solamente existe uno y no se repiten pero pueden contener valor dentro de ellos y con el 1559 pues tienen otras otras características como el pasar la propiedad hay algo hay interesante si tienen dudas pueden ver el video de la semana pasada donde les hablo de de Engine entonces ¿qué es un dominio NFT? pues es una página de internet ¿no? entonces ustedes pueden así que yo les quiera por ejemplo vender algo este en algún momento creo tal vez lo quiera hacer CryptoReumedi CryptoReumedi.algo ¿no? .io .blockchain .lo que se nos antoje entonces están en venta ustedes pueden ir a OpenSea actualmente y en Ethereum pueden comprar su dominio o pueden hacerlo aquí desde la página de un Stopable Domains entonces pueden tener desde Bitcoin Ethereum Silicua o Litecoin este dentro de este Stopable Domains y pueden tener un dominio premium en el cual pueden pagar un poquito más de lana y tener un dominio más largo los dominios cortos son los más caros y los dominios largos son un poquito más baratos entonces ustedes pueden comprar tranquilamente cuestan muy poquita lana lo pueden pagar con Paypal lo pueden pagar con cripto lo pueden pagar con dinero real bueno no real sino dinero fiat porque Bitcoin es real este o con tarjeta de crédito entonces lo pueden pagar y ya tener su dominio así como criptochingón arroba puntoio y que es Metamask bueno aquí esto ustedes ya deben saberlo ya saben que es Metamask si no también tengo un video de Metamask y si no pues me lo piden y lo podemos volver a hacer conectan su wallet con la red blockchain de Unstoppable Domains agregan un wallet esto es directamente no lo voy a hacer acá porque no quiero que vean mi wallet agregan su wallet y la van a conectar con su dominio es decir ya no tienen que ustedes hacer madres de programación ustedes nada más entran a su página le mueven lo que quieran sale pero ese dominio además de ser una página de internet es un dominio vivo que pueden ustedes estar moviendo y que pueden mandar dinero a Crypto.Crypto sale y ya no tienen que estar poniendo ahí direcciones raras ni nada porque no va a existir ninguna otra y nadie se las puede robar porque ustedes la van a tener en su Metamask o en su Ledger para que siempre sea entonces ustedes le ponen claim la recogen sale y pues ya les pueden hacer transferencias en la moneda que tienen ellos actualmente todavía no dan de alta poligón sale pero pues ya pueden hacer ustedes el claiming entonces ustedes agregan la dirección Crypto a My Domains pueden mandar dinero desde ese dominio y transferirlo y esto de que me sirve Eric de que chingados me serviría uno en que ustedes pueden tener diferentes cuentas y además darles un poco más de privacidad y además mejorar mucho la parte de comercial ¿no? este pueden generar un website como les comento y ¡tarán! tienen una landing page por solamente 20 dólares ¡Cripto! entonces está toda madre está padrísimo para los que les gusta mucho esto yo Ricardo ya pueden tener este si hay su su primera este su primera cripto entonces ¡ah! miren curioso aquí les dejo mi link aquí en Twitter para que yo me gane 10 dólares todavía no tengo mi dominio pero pues lo tendré pronto ahí se los dejo ¿sale? ¡ah! miren dice Daniel Moody que ya llegó por acá este también para que tengan su unstoppable domains entonces ¿qué lo hace? ¿qué lo hace tan interesante? pues que bueno ustedes ya pueden entrar directamente aquí hacer un dominio ¿sale? como ustedes lo quieran hacer para que no tengan no tengan ningún tipo de de problemas para que haya algo algo así interesante entonces por ejemplo aquí yo les pongo mi mi plataforma aquí yo quiero que mi cosa esta se llame criptoreumd.bitcoin entonces yo lo tengo aquí en watching lo estoy viendo que nadie me lo gane este para que yo ya tenga mi dominio de bitcoin ¿no? entonces si sale en internet algo que diga bitcoin pues me va a dar referencia directamente a mí entonces padrísimo enorme enorme una de estas de estas cosas aquí interesantes entonces otra cosa gigante otra cosa gigante yo les hice un video de Apeswap fue como mi tercer video mi tercer video y yo les dije Apeswap está chingón Apeswap está chido le están haciendo las cosas bien y actualmente Apeswap es de las plataformas que le están pisando los talones a Pancakeswap Pancakeswap se va a quedar Pancakeswap va a seguir siendo una chingonería sigue siendo muy robusto muy fuerte y ahorita que tienen FT es uff imparable imparable pero hay más atrás más atrás está Bifi Finance y viene pisándole los talones Apeswap entonces como que todo el mundo decía que Apeswap no valía la pena pero ya está haciendo interoperabilidad ya se pegó a Matic y actualmente acaban de hacer una conexión que híjole yo la vi y me emocioné así la verdad no grité porque no puedo gritar pero me emocioné muchísimo porque Rookdog y Paladín ahora se unen a Apeswap entonces si ustedes ya les dije en un video en videos anteriores que Polycat Finance ya se alió con Rookdog y Paladín pero ahora también se une Apeswap entonces lo que nació como algo bien X como Rookdog que les he dicho muchas veces que lo sigan y ustedes tengan ahí y aprendan a utilizar sus plataformas ahora todo va a estar certificado con mayor seguridad entonces ahora Rookdog va a tener una evaluación de proyectos de bajo riesgo alto riesgo para que ustedes puedan invertir alto riesgo no significa que aparte de todo van a perder siempre su dinero alto riesgo significa grandes ganancias bajo riesgo ganancias moderadas entonces ¿qué es Rookdog? ustedes ya lo saben ya tenemos ahora Paladín y tenemos a Rookdog entonces seguridad seguridad y seguridad van a seguir siendo mis múltiples mis múltiples recomendaciones todo lo que tenga que ver con seguridad es una buena inversión meterle dinero a la seguridad es bueno es bueno entonces ténganlo ténganlo eso en cuenta que no se les pase por favor nunca que la seguridad debe de estar siempre más adelante que cualquier otra cosa de la que ustedes de la que ustedes inviertan entonces ok vamos a irnos a Policat un vistazo rápido porque quiero que ustedes tengan esto en cuenta Policat está reformándose Policat evidentemente está muy barato todo el mundo va a decir no no manches ya no vale la pena invertir no vale nada pero actualmente tienen tres tanks abiertos este con Dogira tienen Polkabrew perdón este Polibrew y tienen Crystal Crystal ya hicimos un video de Crystal excelente proyecto ha mantenido un buen precio llegó a estar en los 10 dólares ahorita cuesta 50 centavos de dólares como todo pero es de los proyectos que ha mantenido mucho más su precio actualmente los fish andan por ahí regados por todos lados casi no se ven ya por ninguna plataforma pero pues si tengan en cuenta esto de que Policat si Polygon hace lo que yo les dije aseguro que Policat se va a ir a las nubes ¿por qué? porque Policat ya tiene su propio Automated Market Maker ¿sale? entonces ellos ya tienen su propia plataforma en donde ustedes pueden hacer swap pueden hacer cambios ya directamente desde Polygon pueden meterse a las diferentes Bouts para hacer ganancias un poquito más más grandes más fuertecitas ¿sale? en todas estas monedas ¿sale? hay muchísimas entonces si ustedes tienen no sé Ethereum o tienen algo así que quieren dejar ahí guardado para toda la vida está seguro porque está verificado por Certic y Paladin Certic nos habla siempre de que las cosas funcionan bien y Paladin nos dice que son fieles pero aún así yo tengo mis reservas ¿no? también me da Kulich tener a este como que todo mi lana aquí por eso no no está allá entonces este esto nos permite tener una plataforma en donde ustedes pueden poner lo que quieran en Staking y les va a dar un rendimiento bastante bueno y si ustedes dicen ah chinga yo quiero ganarme mucho dinero pues bueno se van a APY y van a ver que se pueden ganar todos los días 0.90% si hacen un bloqueo de ICE y HOPE o si bloquean Rapid Ethereum y Dino y esto que quiere decir que ustedes están están prestándole dinero a Policat para que Policat lleve ese dinero y lo deposite en QuickSwap en DinoSwap o en QuickSwap entonces ese dinero genera un rendimiento si a nosotros nos están pagando 0.82 todos los días a ellos les van a pagar tal vez un 1% un 20% y esos dividendos nos los van a pagar a nosotros y lo demás se lo van a quedar a ellos entonces así sirve un vault es un voto de confianza sin tener nada que ver con la empresa sino ustedes dicen oye yo te presto mil pesos ellos van y depositan un millón y se generan todos los días 300 mil y de eso le pagan a toda la gente que prestó ese millón es un pool comunitario y además tenemos estos farms en donde ustedes pueden hacer staking ¿sale? ¿sale? staking en donde pueden ustedes ganar recompensas en PAU entonces ¿de qué me sirve a mí tener un PAU que vale 4 centavos de dólar? bueno me sirve porque yo los deposito y me están dando monedas gratis yo me estoy ganando en el tanque Policat está tranquilo está calladito pero a cada rato saca actualizaciones de cosas que están haciendo y ya estamos haciendo ganancias de Dojira de de Polibrew y de Crystal entonces ustedes pueden ya este con base en este número de bloques que son las cuentas regresivas estar ganando Dojira y Dojira es un proyecto que si quieren revisamos más adelante que este está en Ethereum y está actualmente también en Polygon que va a ser una plataforma de lanzamiento de videojuegos entonces yo dejé de compartirles videojuegos porque la verdad me cansé de ver la el esquema Ponzi que son los videojuegos porque ah sí videojuego nuevo 8000 de ganancia le metí 3000 me gané 20 mil híjole son puras chingaderas son puros robos y dije no sé es que ya dejé las farmings y dejé los juegos y dije sabes que me voy a enfocar a las cosas buenas a las cosas interesantes en lugar de haciendo penejadas sale entonces estoy solamente ya en los proyectos que me interesan no me he salido de Polycat y no me he salido de Augury porque ya remodelaron su página ya le hicieron mucho más interesante y agregaron dos cosas bien interesantes ya tienen su moneda infinito en la cual la moneda infinito lo que tiene interesante que es una moneda que no se puede depreciar porque es una moneda que hicieron un millón y le metieron un millón y cada vez que sacan la moneda la recompran y ahora esa moneda vale un millón uno un millón dos un millón tres un millón cuatro y va subiendo de precio salió un dólar actualmente ya vale dos dólares entonces todo lo que ustedes depositen en infinitum nunca lo van a perder infinitum no puede ir a cero porque está respaldada por dinero entonces cada vez que ustedes por dinero fiat entonces ustedes depositan un infinitum y los y si ustedes depositan dos dólares y sacan un infinitum infinitum sube de precio cada vez va a subir más por eso se llama moneda infinita porque no tiene un precio máximo a donde llegar entonces está interesante ustedes no pueden comprar infinitums tienen que hacer depósitos en en augury les hace mucha falta si tiene alguien algo de usdc para ayudar al proyecto porque son buenos pero están bien jodidos actualmente no tienen nada de market cap la moneda se ha mantenido ahí en los tres centavos igual que policat están tronados están jodidos pero están aguantando así que yo creo que lo que ellos les va a ayudar mucho va a ser aguantar y ahorita ya están haciendo algo que se llama de facto que es una que es ya se los había compartido que es una fábrica es una fábrica en la cual ustedes de uno de los proyectos que voy a hablar más adelante es algo muy parecido pero esta fábrica ustedes pueden generar lo que quieran de para para generar monedas nuevas entonces la intención de de facto es meter una moneda y sacar lo que ustedes quieran infinitums o sdc auguris bitcoin entonces van a poder ganar monedas factory y les van a cobrar un poquito sale van a necesitar estas monedas que se llaman watts token el watts token únicamente lo van a poder ganar una vez que ustedes estén farmeando el watts y una vez que ustedes tengan watts ustedes crean su 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 factory su su ah fábrica y la fábrica la convierte en lo que quieran si quieren ganar dino o lo que sea entonces yo quiero ganar yield yo quiero ganar bitcoin solo bitcoin ether etc entonces en lugar de que ellos la hagan ustedes van la depositen y si a alguien le gusta meten dinero a su lugar y ustedes ya van a ganar watts van a ganar su propia por su propia fábrica por su propia creación sin gastar nada más que sus monedas ahí este prestadas y un poco de watts para poder hacerlo entonces ya viene aquí la estructura vienen los canales todo lo que tiene que ver con los tokenomics las personas con las que ustedes pueden hablar para para bueno personas ficticias con las que pueden hablar entonces esto es esto es interesante entonces este es polycrystal como ustedes ya lo conocen ya lo han visto también ha cambiado muchísimo metieron balds muchas más mucho más fuertes mucho más potentes en las cuales ya también están haciendo algo muy interesante con Polygon entonces el universo DeFi viene de las alianzas entonces si Crystal Dogira Auguri este Polkabrew y Polycat están unidos seguramente le van a pegar porque están haciendo que el dinero circule dentro de la misma plataforma y conforme esto vaya evolucionando hacia la mejoría seguramente van a empujar el precio hacia adelante entonces este es CoffeeSwap la verdad les voy a ser ampliamente sinceros los revisé es un proyecto interesante pero yo no les recomendaría meter su dinero ahí porque a mí me decepciona mucho cuando yo me meto a alguna plataforma y quiero ver la auditoría y resulta que la auditoría dice PageNotFound entonces se los iba a enseñar lo tengo aquí desglosado porque sí de verdad quería quería platicar con ustedes de que era CoffeeSwap es un proyecto interesante pero no vale la pena en este momento creo que necesitan mejorar mucho y si nos vemos directamente aquí a Rooktop donde ya hicieron el análisis el riesgo es intermedio te pueden cobrar el 100% de de intereses por depositar tu moneda entonces no me gusta no tiene nada deflacionario entonces híjole CoffeeSwap no me encanta no me encanta CoffeeSwap no sé por qué Polygon Polycat perdón está con ellos pero pues algo bien deben de estar haciendo la página funciona bien no tienen errores en el código este entonces pues eso está chido está bien pero como les comento me preocupa me preocupa porque pueden ser uno de estos proyectillos que nos echen un email jugada más adelante así que hay que tener por ahí en cuenta que no pase que no nos pase entonces este denme un segundo les quiero enseñar esto imaginen que CoffeeSwap nos chinga que CoffeeSwap de verdad nos atora y este y pues chinga y ahora qué vamos a hacer porque ya nos atoró CoffeeSwap pues bueno si quedan atoradas sus monedas ahí y ustedes necesitan sacar sus monedas vale lo que vamos a necesitar es entrar a la página de RookDoc y ya no hacer el desmadre de oye la salida de emergencia por Dios qué voy a hacer no tranquilamente ustedes ponen aquí su liquidity token sale liquidity pool token y mágicamente RookDoc lo deshace y les entrega sus tokens y listo entonces ustedes vienen aquí directamente a la página de RookDoc se van a resources el liquidity pool breaker tool entonces aquí ponen el token que no pueden deshacer y uff se acabó se acabó el problema entonces bueno vamos a revisar rápidamente el proyecto que les quiero comentar en CD5 Fund encontré estos dos juegos uno es Gaia Everworld y el otro es Hero Arena Hero Arena me gusta me gustan mucho ambos juegos se ven interesantes va a comenzar su listado mañana no lo compren por favor si sale mañana no lo compren porque va a valer un chico y no vale la pena hace ratito en una conversación en Binance un chico estaba diciendo oigan explotó Lazio subió a 100 dólares no eso no es una explosión es un listado y ya les platiqué mis errores en el listado en los 10 errores financieros si algo sale listado no lo compren espérense 5 10 15 días para ver que la moneda se estabilice y la compren ¿sale? evidentemente si compran mil pesos y la moneda baja pues tal vez ya bajen a 600 700 pero oigan pues no está chido no está chido y tampoco es como que mañana ya va a valer un millón eso no pasa no va a pasar ¿sale? este todo mundo nos vamos a enterar si algo está pasando entonces está interesante el juego se los dejo de tarea lo vamos a revisar la siguiente vez ya que yo pueda acceder y revisarlo y ver si vale la pena ¿sale? también les platicaré ¿qué onda con esto? y el otro este se llama Gaia Gaia también se me hizo un proyecto ahí interesante este se me hace muy de la de la idea este muy muy similar al al Exarquia Exarquia también es un proyecto padrísimo genial pero también bien dice está carísimo cada ward nos vale ocho mil pesos yo no tengo ocho mil pesos seguramente si ustedes los tienen comprenlo está chingón este pero no me gustó que su alfa lo sacaron en Windows y yo era de los seleccionados para hacer la revisión y prácticamente me patearon ejemplos guay no tienes Windows te chingas así como que oye si quieres estar con tu comunidad pues como que vale la pena hacernos un poquito más de gente y que pues los que no tenemos Windows podamos entrar entonces estas son las gráficas si ustedes ponen atención en el momento que muevo el mouse van a ver algo aquí bien interesante y se parece mucho a Unilayer a la moneda Unilayer entonces adivinen que Unilayer está respaldando este juego entonces me gustan mucho las imágenes el launchpad seguramente va a ser en Unilayer cuando salga entonces seguramente vamos a poder hacer este swap de monedas en Unilayer está interesante me gusta me gustan mucho las gráficas pero como les comento del proyecto real a lo que estamos viendo siempre puede ser algo abismal o sea puede que esto no sea tan real o sea está como Ilybium Ilybium también está padrísimo pero todavía nos queda ese detallito de que chinga que pasó lo que le pasó a Steam saben que yo no acepto juegos DeFi y chinga fuera entonces está interesante está muy interesante esta situación se ve bien pero pues esperemos ver que es lo que nos depara el destino con Gaia más adelante va a ser un juego me recuerda mucho al estilo de Lord of the Rings pero va bien va bien va bien ah por cierto para los que les gustó el de Fine Finance el de que es como Final Fantasy ya abrieron su Marketplace entonces si compraron algunas de Finas que ahorita ya se encarecieron bastante subieron casi 40% pues ya está el Marketplace ya pueden comprar sus primeros monos a ver si no hace mucho problema entonces les comparto esto si ustedes tienen pasaporte o algo así quieren entrar a la ronda pública de Acknowledger está chingón porque es una plataforma que va a conectar muchas blockchains al mismo tiempo de NFTs y juegos es decir si yo me gano una espada me la van a entregar sin que yo tenga que hacer el Minding en ese mismo lugar entonces está chingón está chingón ok bueno le agradezco mucho a Madcrypto por mencionar este proyecto y también a los chavos de Value Index que lo mencionaron yo ya tenía preparada para el video de hoy a hablar de Abracadabra porque se me hace interesantísimo y por qué les digo que se me hace interesantísimo si ustedes están siguiendo mi Twitter vieron que hicieron hice varios retweets de una plataforma de un Twitter de un bot que se encarga de estar tuiteando vamos a ver si lo encontramos aquí está se llama DeFi Sniper entonces esta gente del DeFi Sniper tienen una plataforma en la cual ustedes creo que se han dado cuenta cuando alguien mueve Bitcoin que es el Wall Alert pues en DeFi no sabemos cuándo pasa entonces estos chavos de DeFi Sniper ya nos dicen quién está moviendo lana y qué está comprando es decir qué está moviendo el precio de las monedas DeFi lejos de los de los Metamask de los Wallets de Binance y así entonces estos chavos están viendo monedas que nos interesan y curiosamente si ustedes ven y me dijeran oye qué es lo que está subiendo en este momento joder todos los intercambiadores están moviendo Ethereum por One Inch están moviendo por SushiSwap están moviendo por Uniswap One Inch SushiSwap entonces alguien está comprando Uniswap ya nos cachamos entonces si no tienen Uniswap proyecto gigante SushiSwap les he dicho muchísimas veces yo le metí a SushiSwap hace algunos algunos meses no mucho porque soy pobre pero le metí porque considero tener una cantidad de monedas con las que yo me sienta feliz sale pero estas plataformas que son multichain es decir SushiSwap va a estar en Cardano SushiSwap va a estar en Solana SushiSwap está en Ethereum está en Polygon está en Binance Smart Chain entonces joder es una plataforma que está en todos lados entonces pues es buenísima entonces no la encuentro pero bueno pues sí oigan está buenísimo esto no me había dado cuenta yo creo que me voy a voy a comprar algunas de estas monedas ahorita porque hay una hay una ballenita haciendo muchas haciendo muchos movimientos en One Inch con todo esto bueno no aparece porque ya se ya todo esto lo están moviendo este ah miren Rune también por acá Rune tu 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 ok entonces ay que pendejo este no es que no están comprando eso sino lo están haciendo en en OMS por USDC ay que tanto este bueno les estaba comentando vamos a ver si lo encuentro Ebenity RapidBetricum CoreFinance UCT UCT Ethereum Ample Synthetics no no están acá pero bueno empecé a notar aquí está papá te tenía que ver 200 mil dólares de dólares a Spell y que chingados es Spell pues Spell es una moneda de la cual vamos a hablar ahorita pero lo que a mí me llamó la atención es cuando vi que alguien pasó de Dow de Maker a Spell y dije que pedo pues que es Spell o sea porque si escucho que lo mencionan y eso pero hay tantos videos que veo y hay tantos proyectos que escucho que no todos les hago caso o sea de repente se vuelve imposible este abres los ojos al otro día ya todo cambio este entonces Abra Cadabra que es Abra Cadabra básicamente es un Maker Dow para pronto es un Maker Dow es una plataforma en la cual ustedes este van a combinar un Maker Dow con un Pound y un Avalanche que está genial está delicioso entonces Abra Cadabra es una plataforma todavía está en construcción todavía no existe por completo esta es la página de Abra Cadabra en la cual ustedes pueden crear monedas mágicas dinero mágico entonces Abra Cadabra es una plataforma de préstamos en los cuales ustedes van a tener van a van a ganar este por prestar el dinero o por dejarlo que va a sobrevivir con monedas basadas en intereses y ustedes cada vez que paguen con lo que sea les van a dar esta MIM que es el Magic Internet Money entonces ese MIM de que me va a servir ustedes pueden así como cuando les enseñé a usar Compound el video pasado ustedes pueden depositar este estas YW que van a ser la monedita que van a brincar cuando nosotros paguemos cuando hagamos el cambio del swap ya sea por este Tether Ethereum Yield Finance USDC o Sushir por el momento solo tienen estas entonces va a haber un componente que evidentemente va a ser la moneda el total de dinero que va a existir es decir que ahorita tienen 30 millones de dólares en USDT 36 millones en Ethereum no es un proyecto pequeño ya está bastante grande ¿Cuánto pueden pedir prestado? el interés que van ustedes a tener que pagar por ese préstamo es decir este por pedir Ethereum les van a cobrar el 1.5% de interés anual que chingón este y van a tener una liquidación del 12.5% es decir si baja les van a liquidar 12.5% entonces ustedes pueden prestar pedir dinero prestado para crear estas monedas ¿sale? y les van a dar esta MIM y con esta MIM es lo equivalente a un dólar y ustedes pueden ir a jugar con esa MIM en donde quieran donde la acepten y es como tener más dolaritos entonces ustedes pueden cambiar MIM otra vez por dólares y llevárselos a AVE y depositarlos está toda madre ¿no? o sea yo dejo mi Ether pido prestado TITER TITER lo meto a AVE gano dinero en AVE pago mis intereses en Abracadabra y listo y me hago de lana me hago de mucha lana porque en AVE me pagan 4.5% por tener TITER o depositar DAIS y también algo que me fascina ok yo pido dinero en Binance y me prestan el 65% y me liquidan perdón me liquidan este me prestan 1 a 1.5 y me liquidan con el 65% pues me vengo aquí a Abracadabra y yo puedo decidir con cuánto me van a liquidar es un sueño como que ir al banco y decirle espérate espérate yo te voy a pagar pero no me liquides hasta que mi moneda baje hasta el 90% joder es una belleza porque Bitcoin para que baje al 90% en este momento está difícil lo puede hacer sí pero solamente te liquidan entonces si tú tienes no sé 50 mil pesos en Bitcoin bueno en Ethereum porque Bitcoin no está acá los metes en Ethereum acá y sacas lo que tú quieras entonces si esos 50 mil pesos que tú metes en Bitcoin ahorita en Ethereum que ahorita vale 4 mil dólares la última vez si no es que ya bajó 4 mil dólares tendría que bajar hasta los 400 dólares para que te liquiden ajá evidentemente los intereses son mayores porque tú estás arriesgándote más pero no te quitarían tu moneda entonces tú para poder pagar esos intereses pues le tendrías que pagar a Abracadabra y a la persona que te está prestando los dólares y es así como se masa la mezcolanza de dinero por todos lados entonces cada vez o sea como ellos todavía no tienen un Oracle eso yo creo que sería importante hacerlo pero pues tienen algo interesante ustedes pueden pagar un poquito de dinero ¿sale? para que se haga el Update Price es decir para que ese precio se esté moviendo todo el tiempo alguien va a venir y va a poner ahí este verificar 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 para que el precio se esté actualizando y pues no te liquiden o te liquiden o lo que sea ¿no? hay gente que le conviene liquidarte porque compran la moneda un poco más barata y pues te la quitan ¿no? pues al final lo interesante entonces va a haber posiciones que ustedes pueden revisar como colaterales el valor del colateral que tanto piden prestado de Magic Internet Money este y pues bueno aquí viene la explicación van a tener una barra de mana ¿qué es eso? una barra de magia una barra de qué tanto les queda por este por pedir prestado o sea si ustedes pidieron metieron cuatro mil dólares y prestaron solamente dos mil les quedaría no sé cincuenta por ciento de mana ¿no? evidentemente no pueden pedir prestado todo pero si piden prestado todo seguramente les van a poner un fin mucho más alto pero pues tienen cierta conveniencia para que ustedes puedan mover un poquito su dinero porque es como un préstamo bancario al final pero mucho más chingón porque el interés es una pendejada es un nada ¿no? o sea uno por ciento de intereses es no manches o sea nadie nadie te los da entonces este el rango colateral máximo que era lo que les decía o sea yo puedo pedir noventa por ciento prestado de lo que quiera me van a liquidar con el tres por ciento es decir si yo pierdo mi lana me van a quitar mi lana pero evidentemente ya tengo el préstamo o sea si yo pido cien pesos y saco noventa pesos me van a quitar mis cien pesos pero yo sigo teniendo mis noventa pesos acá pero de esos cien pesos me van a colar tres pesos entonces me quedarían ochenta y siete pesos o sea yo solamente perdería el trece por ciento si es que me liquidan por completo o no pago si son un si no pago también estaría muy idiota porque si tirium sube pues mi mana sube también entonces está interesante entonces te cobran cero punto cinco por sacarlo y cero punto ocho por ciento evidentemente en USDC ¿no? seguramente hay otras que sí cobran un poquito más también se van a poder hacer farmings ustedes van a poder meter liquidez para poder ganar este staking de de la moneda spell este y hacer liquidity pools de abracadabra entonces ustedes pueden ganar abracadabra este spell solamente por meter su dinero ahí y proveer liquidez los proveedores de liquidez siempre son una un riesgo porque tienen algo que se llama el impermanent loss o la pérdida impermanente es decir que tú no siempre vas a perder ese dinero si tu precio mejora es decir si tú pones quinientos dólares de bitcoin y quinientos dólares en dólares este fiat o en tether si el precio de bitcoin sube tus dólares bajan porque tienen que estar al cincuenta cincuenta pero si el precio de tú estarías perdiendo dólares pero estarías ganando bitcoin eso es la pérdida pero la pérdida se vuelve permanente cuando el precio de bitcoin baja y tus dólares regresan a lo mismo y vuelves a quedar cincuenta cincuenta entonces es por eso que se llama pérdida impermanente porque no no es permanente valga la redundancia pero así se llama y aquí está interesante porque ellos están buscando la manera de no darte esa pérdida impermanente porque te van a estar pagando además en tokens spell entonces tú puedes hacer dos cosas o las vendes o te las quedas entonces pues eso pues está interesante entonces en el staking por cada vez que tú hagas un staking de una moneda spell ellos te van a regresar una ese spell y por cada ese spell te van a dar 1.03 perdón va a valer 1.03 y cada que la deposites vas a tener 24 horas de bloqueo de la moneda spell esto está muy interesante porque eso también aprecia al staking es decir no te conviene cambiarlas porque estarías perdiendo 3% entonces ojo no está chido ok entonces es lo que les decía este para hacer los intercambios interesantes tiene muchos ejemplos está interesante la página este el pool está en curve ellos todavía no tienen sus pools propias están en curve curve es muy buena plataforma a mí no me encanta porque parece de windows 98 pero es buena curve finance es bueno este también para el swap el swap lo están haciendo directamente desde curve está muy fácil si quieren que les haga un video me ponen ahí en los comentarios para revisarlo en el dashboard ustedes van a poder revisar su plataforma ver qué es lo que tienen de monedas para poderlas cambiar y este para hacer ah y esto está interesante porque en ninguna plataforma ni en compound ni en ave ni en ningún lado se había podido pedir prestado más de lo que tienes que aquí si se puede ustedes pueden dejar como colateral bitcoin y si tienen 50 mil pesos pero quieren pedir 80 mil se puede pero tendrían que dejar ese colateral y pagar intereses sobre el préstamo entonces pues aquí el riesgo de la liquidación es mucho más alto así que pues tengan eso en cuenta pero se puede hacer entonces se puede hacer el leverage así como luego dicen no me voy a apalancar un por 10 o un por 100 es complicado pero bueno esto es lo interesante de cuánto les pueden prestar y cuánto tendrían que pagar aún así si ustedes me dicen a mí que tienen 50 mil pesos en este momento y se quieren apalancar un por 10 quiere decir que les prestarían medio millón de pesos pero ustedes tendrían que pagar intereses aproximadamente del 13% pero los liquidarían con una mínima mínima cantidad y además tendrían que pagarlo entonces si ustedes los liquidan se quedan con la deuda entonces si estaría muy atorador ¿no? pero pues bueno si ustedes le apuestan al gordo y se van a un leverage de por 10 y le meten medio millón de pesos a bitcoin se van a hacer no es recomendación de inversión pero pues va a ser un super negocio porque ustedes regresan pagan sus intereses les regresan su bitcoin que dejaron y aparte más bitcoin ¿no? entonces pues está interesante evidentemente no para todo se puede para poder este pagar o quitar ese ese este apalancamiento hay maneras es interesante yo no me meto mucho en eso me da mucho miedo a mí usar cosas apalancadas porque siento que me van a liquidar en cualquier momento ya me pasó y pues cuando nos van a liquidar como les decía cada vez que ustedes hagan MIM va a se va a volver un este interest building token es decir que la empresa siempre va a tener dinero ahí depositado este que viene de los fees que de lo que se hace ¿no? entonces nos pueden cobrar 3% si te si te liquidan y de eeve tokens este va a ser el 12.5% entonces eso hay que tenerlo en cuenta van tienen un puente para avalanche phantom tienen un chingo de conexiones está super padre el token spell existían 420 millones quemaron la mitad 420 mil millones ya quemaron la mitad quedan 210 mil millones si ustedes me lo dicen la moneda cuesta ahorita 30 centavos de peso mexicano entonces pues seguramente no hay muchas ¿no? o sea realmente pues el market cap si puede ser una exageración o sea 210 mil millones por una empresa tipo compound es una broma no es nada son 2 billones todos tienen 2 billones ¿no? entonces pues tengan eso en cuenta yo creo que es una buena plataforma ¿cuándo va a pegar? ¿cuándo va a subir? la neta no sé pueden ser 10 años 20 años puede quebrar no lo sé entonces para que ustedes tengan uno en cuenta aquí pues aquí son trillones ¿no? aquí no me puedo meter pero aquí son billones de pesos son 9 mil 931 9 millones 931 mil millones ¿sale? 116 ni lo sé 9 millones 931 mil 716 millones 736 mil entonces pues aquí pues tener 210 billones que sería más o menos por aquí pues si llega si llega tranquilamente tranquilamente hablo en pesos ¿no? hablo en pesos entonces pues está interesante abracadabra ¿sale? está muy interesante esta es la movida que hicieron la gran mayoría está para el pool que es lo que tienen actualmente y estas son las que tienen actual en este momento que ustedes pueden pedir prestadas no son muchas están empezando insisto USDC USDT Ethereum OM SPELL FANTOM Curve Finance entonces ustedes pueden pedir esto los liquidan con 12.5% y el 4% de intereses al día entonces pues esta es la paginita si les gusta entren ya revisé el contrato no me gusta que esté proxiado la neta no me encanta pero RookDog dice que es de algún riesgo no es mucho riesgo es interesante es lo que todas tienen realmente todas tienen este riesgo sabemos quienes son los los que tienen el proyecto hay mucho movimiento de del del contrato realmente de esta persona que tiene chingos de éter entonces si una persona hay perdón tienen su plataforma pública pues está está por allá y este algo algo interesante este porque pues se vuelve algo este en el cual te puede generar no la confianza del mundo pero si te puede dar un poco tal vez de de confianza en el hecho de que haya de que haya gente que está que está detrás del proyecto que está invirtiendo también en el mismo entonces este es el contrato como les comenté estuve revisando no tienen ahorita esta salida de emergencia pero pues bueno ustedes ya pueden romperla en liquidity en caso de que hayan depositado dinero el contrato la verdad está bien no no le vi mayor problema en lo que me da mi entender no encontré así como trucos raros ni que estén robándose el dinero ni nada así que pues eso es eso es prácticamente todo entonces pues este es el video terminamos no sé si tengan preguntas si tengan alguna aclaración que quieran que vea si no ya para cerrar y despedirme no sé cuánto tiempo llevamos pero ya estoy cansadito así que seguramente llevamos tiempo no sea la gente que está conectada quieren que revisemos alguna moneda algo que les interese tienen alguna duda están muy callados ahí en el chat nada nos vamos nos vamos limpios nos vamos limpios hoy o no entendieron nada o todo quedó claro como dicen en la escuela ¿no? nada pues bueno chicos muchas gracias por estar conmigo hoy espero que nos sigamos viendo la verdad es que me da mucho gusto este ver a tantas personas conectadas hoy este pues aquí queda el video les dejo ya les puse en twitter lo de lo de unstopable domains cualquier cosa que les surja de duda cualquier cosa pues estoy en twitter tienen por ahí mi youtube así que pues jóvenes hasta luego que tengan un excelente día Crypto Reumedi para ustedes y para el mundo hasta pronto